Bueno, llegan las fiestas para Navidad y elegimos algún regalito para la familia. Y me parece correcto porque prácticamente para todos los años, mayormente para los chicos, para mis nietos porque verdaderamente los quiero tanto, tengo cuatro. ¿Qué le va a regalar? Bueno, mira, mayormente le regalamos, ya hay chicos grandes que ya le regalamos una table, eso que pidió, después a las otras chicas le regalamos un par de muñecas grandes. Voy buscando en el año qué es lo que va queriendo cada uno. Y bueno, voy ya juntando información desde octubre. Entonces, bueno, para las adolescentes, chalequito de... ¿Una feria artesanal, querido? Una feria artesanal, crochet, para mi suegra algo fresco y así depende del gusto de cada uno. Le regalaré, voy a ver, estoy buscando. ¿Qué le gustaría, por ejemplo? Y cosas así naturales como venden acá, colaborar con estas personas que son tan amables y trabajan tan prolijamente. Como todos los años, se reúnen todas las ferias de Rosario. Y hacemos la feria navideña acá en la Plaza Pringles. Y qué lindo porque la gente pregunta precios y siempre se lleva algo. Sí, hay mucha variedad de productos. Las distintas ferias tienen desde cuero, macramé, vidrio, ropa... Adornos. Adornos, madera. Con 35 pesos podés quedar bien con un familiar en un regalito en el arbolito de Navidad. Sí, porque hay precios muy variados. Y la gente, la verdad, que se acerca mucho y les gusta. Acá en esta plaza me inicié en el año 81. En el 83 la democracia nos echó. Fuimos para el lado de la aduana. Y después de 7 años fuimos al lugar en el que nos encontramos ahora, venido a Belgrano del 600. O sea, esa parte es una emoción muy grande, ¿no? Volver a... Este, para nosotros sí. La noto, la noto un poquito emocionada. Para nosotros sí es muy lindo, es muy gratificante. Sobre todo que, bueno, trabajando a través del Consejo y de Cultura, logramos venir para fechas pico, que para los artesanos es el aguinaldo nuestro. Una parte que es la mía son artesanías de madera. Y mi compañera, con la que comparto puestos, hace vitrofusión. O sea, que tenemos un poco combinado, por ejemplo, eso. ¿A partir de cuánto podemos quedar bien? ¿Qué precio? Un regalito. Mira, 40 pesos hasta 300, 500. O sea, hay una amplia gama de precios. Estas son todas prendas que se hacen a mano, tejidos, pintados a mano. Si quiero quedar bien con mi novia, por ejemplo, o mi señora. Y con tu señora esto es una obra de arte. ¿Y mi novia? Y tu novia, le hagamos algo más juvenil. ¿Dos novias? Sí. Algo más juvenil.